¡Ey! ¿Qué? ¡Pastonería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Monocarreras con el Ajax Y vamos a continuar, seguimos en el mercado de traspasos Y tengo que deciros una cosa Eh... importante Una cosa importante Eh... que ocurrirá la semana que viene con esta serie Pero bueno, antes Vamos a continuar con esto, ¿vale? Ya os lo comentaré la semana que viene, sí Será para la semana que viene una cosa importante de la serie, ¿vale? Algunos pueden que se haga una idea Y otros, pues no Pues igual no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero bueno Vamos a continuar, ¿vale? Y tenemos a Bruno Fernández Bruno Fernández, eh... es un jugador que nos cuesta 85 millones Y es un jugador que yo no creo que valga 85 millones Me habéis dicho casi todos que fiche a este jugador Pero, eh... surgen más opciones Surgen más opciones, ¿vale? Lo primero es negociar esto, ¿vale? Vamos a negociar esto de vez Que bueno, no es un jugador que quiera sacar, pero... Oye, ya sabéis, si pagan bien, adiós Si pagan bien, salen y ya llegan otros, ¿vale? Eh... negociamos ahí con el City Y si el City paga bien 106 millones es el presupuesto que tenemos ¿Qué pasa? Pues que he buscado jugadores Otro tipo de jugadores Otro tipo de jugadores He buscado jugadores de más de 30 años Y que bueno, pues... Podrían venir, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podrían venir este tipo de jugadores Aquí veis una lista de estos jugadores Eh... De hecho en comentarios ya me dijo alguien Vidal Ya... Antes de que... De que me comentase eso Ya había buscado yo Bastantes jugadores de este tipo, ¿no? Eh... Porque es que cuando terminé el episodio anterior No me quedé nada convencido con el tema de Bruno Fernández La verdad Por eso ni siquiera os puse una encuesta Para decidir si lo fichábamos o no Porque yo creo que no lo vamos a fichar Eh... ¿Cuáles son este tipo de jugadores? ¿Este tipo de centrocampistas? Jugadores de más de 31 Creo que 31 es el mínimo que tienen todos Y... Y bueno, jugadores... Ya bastante veteranos, ¿no? Son jugadores que van a ir para abajo Pero que ahora mismo estamos bastante bien Y al ser tan mayores Por mucho medida que tengan No van a ser tan caros ¿Vale? Tenemos a este de... Eh... Blaise Matuidi Tenemos a... Nainggolan Vidal Rakitic Hansik David Silva Y el top El super top Luka Modric 89 de media 33 años Jugador que tiene 48 millones de balón Eh... Claro Aquí es... Aquí es a donde llegamos, ¿no? ¿Cuánto puede costar Modric? Eh... Bueno, según lo que dice ahí Entre 60 y 90 No creo que cueste tanto Yo creo que voy a poner unos 50 60 Vamos a poner 60 Me costaría Luka Modric 89 de media ¿33 años? Sí, es una realidad que va a bajar Pero... Eh... Es que Bruno Fernández Nos lo están inflando mucho Nos costaría 85 Y a lo mejor con esos 85 Pues podemos traer A Luka Modric Por... Vamos a poner 50 Y a lo mejor por 35 Nos podemos traer también Arturo Vidal ¿Vale? Pongamos el ejemplo, ¿no? Eh... Por el dinero de Bruno Fernández Nos podemos traer a Luka Modric Que tiene más media Y a Vidal que tiene un poco menos Pero que mejoraría clarísimamente El equipo Entonces, yo creo que esos 85 millones Los vamos a guardar Y los vamos a destinar A dos jugadores En vez de... Eh... Gastarlos solo en Bruno Fernández Vamos a negociar con Luka Modric ¿Vale? Me apetece pichar a Luka Modric Oye, es que lo vi Eh... Vi que no había bajado mucho 89 de media Está bastante bien Y por la edad que tiene Es un jugador que no va a salir muy caro Así que vamos a negociar por él Vamos a ver cuánto pide el Madrid Espero que no se le vaya, eh Espero que no se le vaya Porque ya con Benzema A Zidane se le fue un poco de las manos Vale, con Modric No se le va de las manos Con Modric No se le va de las manos Porque si pide 63 Va a bajar Bueno, 52 48 de valor 52 millones Nos costaría Luka Modric 85 Bruno Fernández Es que... Para mí no hay color Para mí no hay color ¿Qué es mayor? ¿Qué Modric te va a bajar? Pues evidentemente Pero Bruno Fernández ¿Cuánto va a tardar en subir? Porque Bruno Fernández Tiene 89 de potencial Vale, tiene dos puntos más de potencial A lo mejor sube uno esta temporada Y uno la temporada que viene Que no estaría mal, eh No es que esté mal, ¿no? Pero... Eh... Quizás el crecimiento no va a ser tan rápido, ¿no? Como... Eh... El de otro tipo de jugadores Y Modric Eh... Por bastante menos dinero 52 millones Eh... Vendría Daría un rendimiento inmediato Y un rendimiento mejor Que el que puede dar a Bruno Fernández Al menos en este momento ¿Vale? Igual ya la próxima temporada Eh... Bruno Fernández está con 88 Y Modric ha bajado hasta 87 Pues puede ser Pues puede ser Pero habríamos aprovechado a Modric Una temporada Por un precio Bajo realmente 52 millones Yo creo que incluso Se puede sacar por menos Es que incluso voy a salirme Voy a... Mira, no No, porque para ahorrarme 2 millones Paso Paso vaya a ser que ahora se raya el juego 52 millones nos costaría Luka Modric ¿Con eso qué? Pues nos quedarían otros 50 millones Para fichar jugadores Cosa que no nos vendría nada mal Porque tenemos, por ejemplo El puesto de defensa central Donde, bueno Hay algunas carencias ¿No? Eh... Al parecer Porque tenemos a Thiago Silva Pero tenemos a Comparing Que está cuesta abajo Tenemos a Pepe Que está cuesta abajo Sí que verdad Está militao Pero yo ficharía algo De más nivel De más calidad Giorgio Chiellini Es una gran opción 87 de media Es otro jugador Que está ya Pues bastante veterano Pero oye Puede venir al equipo Y puede aportarnos esta temporada Incluso otra más ¿Eh? Incluso otra más Podría llegar a aportarnos Giorgio Chiellini Y es un jugador Que ¿Cuánto nos puede costar? 20 millones 25 Y no estoy diciendo Ninguna locura Creo que No nos costaría más de eso Entre 27 y 40 Dice ahí Yo creo que por 25 Sacamos a este Vamos a negociar Por Giorgio Chiellini ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos bastantes centrales Tenemos ahora mismo Thiago Silva Company Pepe Militao Y Ziquilla Además de Rubén Díaz Que está cedido Tenemos 6 centrales Uno cedido Y con Chiellini Serían 7 También uno cedido Pero la cosa es que Pepe Lo tenemos ahí negociando Con el City Bueno No sé si se rompió Igual se ha rompido Pero bueno Es que Chiellini Sube muchísimo el nivel Es que pasamos De Company 82 A Chiellini 87 Es que Es una subida muy importante Vale Entonces creo que Creo que es necesario Vamos a ofrecer otra vez lo mismo Pues 22 millones y medio Es que es lo que digo Tío Es que Con los 85 De Bruno Fernandes Pichamos a Modric Que ahora mismo es mejor Ahora mismo en este momento es mejor Y fichamos a Chiellini Que mejora muchísimo El centro de la defensa Entonces Creo que No vamos a fichar A Bruno Fernandes Sinceramente Yo es que no lo veo Es que no lo veo tío Es que me parece que está muy inflado Me parece que está bastante inflado Así que no No lo veo Es que Me están pidiendo 25 millones Por encima de su valor Que al final con este tipo de jugadores Ya tan top Suele pasar Pero Si tenemos otras opciones Pues ¿Por qué no Tirar de esas opciones? ¿Por qué no tirar de Luka Modric Y fichar a Chiellini? Para el centro de la defensa Y ya no solo esto Nos sobra ya dinero Estamos hablando de 52 por aquí Y otros 22 y medio por aquí Estaríamos hablando de 74 y medio Es decir Nos sobrarían prácticamente Otros 25 millones Para fichar a otro jugador ¿Quién puede ser ese jugador Por 25 millones? Ahora mismo no tengo ni idea Pero Matuidi no nos costaría Mucho Vidal igual Se podría llegar No es ninguna tontería Y Vidal vendría para ser titular Estamos hablando de que no vendría Para ser suplente Ni mucho menos Que Vidal o Matuidi O alguno de estos Vendría para ser titular Que no es Que no es para aportar El equipo y tal No, no, no Viene Viene con rol de titular Handanovic Handanovic Es verdad Que lo estaba pensando Yo antes de empezar el directo Handanovic Nos puede costar 20 millones Y ahora mismo Nuestro portero tiene 83 y media Handanovic 87 Es una mejora también Bastante importante Para La portería Vamos a guardar Vamos a guardar Y vamos a negociar Por Handanovic Es que al final Al final Lo vamos a hacer aquí Un equipo de veteranos De la hostia Pero oye Ya tenemos también Algunos jóvenes Tenemos bastante jóvenes En plantilla Y bueno Pues vamos a hacer así Una combinación Una combinación Entre veteranos Bastante baratos Y jóvenes Que fichamos la pasada temporada Y que bueno Pues poco a poco Van dando el salto Handanovic Vamos a negociar por él ¿Vale? Tiene cláusula Pero evidentemente No vamos a pagar la cláusula Porque está muy por encima Del valor de este jugador Yo creo que por 20 millones Este jugador se viene Yo creo que por 20 millones Viene Y ya después de esto Igual nos sobra presupuesto Y podríamos traer incluso A Fernandinho Bueno Presupuesto no nos va a sobrar Pero si hacemos alguna venta Podríamos ir a por A por Fernandinho 21-800 Vamos a subir un poco Pues 21-800 Tío Con 21-800 Tío Tirados 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 Tres jugadores Que vienen tirados Que tienen 35 y 33 años Pues sí Pero en qué Para una temporada Tío Van a dar un rendimiento Yo creo Muy muy bueno Al equipo Vamos a ir Vamos a ir empezando Bruno Fernández Sé que queríais que lo fichase Pero no lo veo Es que no lo veo Es que por el dinero De Bruno Fernández Me traigo a Modric A Kielini Y a Sandalovic Es que es así Es así tío Es así Un poco más Por un poco más De lo que nos costaría Bruno Fernández Me traigo a estos tres jugadores Es que no hay color Es que no hay color tío Vamos a por Luka Modric Es el primer fichaje Porque necesitamos Un centrocampista Salió De Jong Y nos falta uno Y ese centrocampista Va a ser Luka Modric Que además va a venir Creo yo Cobrando mucho menos De lo que cobra De lo que cobra Ahora mismo en el Madrid Vamos a firmarle Cinco años No me va a dejar Cinco Pero si cuatro años Me va a firmar Hasta los 37 Cosa que no me parece mal Cláusula de 100 millones No le voy a dejar Una cláusula de 100 millones Porque nadie va a pagar 100 millones por Modric Vamos a dejar Una cláusula de 70 Incluso una cláusula De 70 Me parece Me parece alta Pero bueno Vamos a dejar Una cláusula de 70 ¿Vale? Por si la próxima temporada Queremos venderlo Pues Que haya más posibilidades De que la pague alguien Una cláusula de 100 No va a pagar nadie Una de 70 Pues Difícil Pero igual a algún equipo Se le va a la cabeza Vale Y veis que va a cobrar 135.000 Cuando cobra 320 En el Real Madrid Así que nada Luka Modric Es el primer fichaje De este episodio de hoy Es un fichaje Que va a subir clarísimamente El nivel Es un fichaje Súper top Es un fichaje Súper top El de Luka Modric Vamos a centro de traspasos Y vamos a por el segundo Fichaje Va a ser Samir Handanovic Adiós ¿Qué es esto? No contaba ya con esto No sabía No sabía Por cierto Modric No ha perdido valor No sabía esto Tenemos algo Negociando para salir Steins Pero cedido Y Bears Bueno Lo que hemos negociado Antes con el City Jugadores Jugadores del filial O algo Tenemos en el primer equipo Para echarlo Básicamente Vale Tenemos unos cuantos transferibles La cosa es venderlos Si no los vendo ¿Cuánto me gustaría echarlo? Vale 23.500 Y otro más 25.500 Vale De momento vamos a aguantarlos Y vamos a ver si se venden Y si no se venden Pues habrá que venderlos Habrá que echarlos Perdón Vale No contaba con eso No, para nada La verdad es que No contaba con eso para nada Vale Modric Que entra al 11 Aquí vamos a quitar a Bislow Y nada Si que es verdad Que tenemos a Onana Hemos quitado a Bislow Tenemos a Casillas todavía en plantilla Pero creo que Jandanovic Subiría bastante el nivel Y es por eso Que es una gran opción Y por supuesto Kielini Ha llegado esta temporada A Company Ha llegado Militao Pero Militao Sabéis que ha perdido potencial Entonces No está demasiado claro El tema Y Kielini Es que subiría Muchísimo nivel Es una realidad Bueno Nos enfrentamos al Malmo Ahora en la ronda previa De la Champions Vamos a ver si Los eliminamos Yo creo que sí Stains Que se va a cedir Al Borussia Mochigladbach Está muy bien Pero ahora mismo Necesitamos sacar Dos jugadores del equipo Necesitamos sacar Dos jugadores del equipo Ya están deseando Iniciar la negociación Voy a estarlos Vale Voy a estarlos Porque no Porque no voy a esperar más Es así Es que no voy a esperar más Voy a estar a A esos dos jugadores Tío Lo siento mucho Pero es lo que hay No hay sitio No hay sitio Tío No hay sitio Aquí Vale Vamos a dejar a estos jugadores No No tengo interés En subirlos Y vamos a ver ahora eso Vamos a Vamos a echar a estos dos jugadores Es que no No nos queda otra Voy a echar a los peores Vale Porque entiendo que son los que menos me cuesta ¿No? 23.500 Este cuánto me cuesta 23.500 también 23.500 Este costaba 25 No lo sé Este cuesta 25.500 Vale Creo que 23.500 es el mínimo Así que vamos a echar a Frank Dejan 23.500 ¿Y este qué? Sigue siendo 25 Sigue siendo 25 Vale Vamos a echar a Brower Que son 23.500 Si me puedo ahorrar 2.000 euros Pues me los ahorro ¿Sabes? Nada Hemos echado dos jugadores del equipo No es algo que me guste Pero ¿Qué otras opciones había? Ninguna Nos quedan 42 millones A ver Yo no he hecho cuentas Pero 42 millones No nos llega ¿No? Claro Es que yo no No he contado No he contado Con las primas de contrato Que sabéis que hay que pagar A los jugadores Cuando los fichas 22.500 21.800 Va a estar justito Va a estar muy justito No sé yo si va a llegar No sé si va a llegar ¿Qué es más prioritario? Creo que es más prioritario Un portero Porque al final centrales Tenemos ya 5 Porteros tenemos ya 3 Eso es una realidad también ¿Qué debemos fichar? Vamos a por Kielini Mira voy a ir a por Kielini Porque al final El portero Sube 4 puntos de media De Onana 83 A Zandanovito 87 Sube 4 Pero Onana tiene potencial Para seguir subiendo En cambio los centrales Pasamos de Kielini 82 A Kielini 87 Y además Kielini Bueno va a seguir subiendo Kielini va a bajar No como Onana Que sí que puede seguir subiendo Vamos a ponerle Rol de importante No cuela Vale me lo imaginaba Pues nada Pues Kielini va a ser El siguiente fichaje del equipo Otra vieja gloria Junto con Casillas Con Pepe Con Pup Company Con el recién fichado Luka Modric Le vamos a firmar 2 años Si me deja Me deja vale 2 años Hasta los 37 Cláusula ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta 22 y pico Voy a poner 100 Pero el juego No me va a dejar poner 100 Vale Pone 40 Me cuesta 22 Voy a poner 35 Vale Voy a poner 35 De cláusula Nadie va a pagar 35 De cláusula Y tema sueldo Pues bueno Pues nos quedamos así Vale No me llega para fichar En Sandanovic Cosa que me estaba Habiendo venir Pues pensaba que yo que sí Pensaba yo que sí Pero no Nos queda Un poquito Nos queda un poco ahí Para poder fichar A Sandanovic El problema Es que se me acaba el tiempo No tendría que haber negociado Con los tres No tendría que haber negociado Con los tres Porque pasa lo que Lo que está pasando ahora Eh Company Adiós Adiós muy buenas Vale Company Adiós muy buenas Y ahora mismo La pareja suplente Es Pepe Company Con Militao y Ziquilla Como suplentes También Daily Blink Daily Blink Daily Blink Deberíamos venderlo También tío No sé a qué esperar El juego Para mandarnos una oferta Bueno Como capitán Vamos a poner a Luka Modric Va a ser el capitán De nuestra De nuestra selección Croate Va a decir De nuestro De nuestro Ajax Vamos contra el Malmo Vale En esta ronda previa No recuerdo Como acabamos Creo que fue un empate En la ida Ah no Fue una victoria Vamos Ganamos 0-1 Fuera Así que ganaremos Ahora supongo También Ajax Malmo Vamos allá Gol de Josef Martínez Y primera tarjeta Para Luka Modric Ha recibido tarjeta Antes que marcar Gol No es bueno eso Pero no da igual No nos vamos a rayar Ahora tampoco Con eso Ya va a ver que hará goles Y si no da igual Tampoco su función Va a jugar como medio centro Defensivo Porque tenemos a Gaitan Tenemos a Landebek Que son bastante más ofensivos Que él Y ahí está Gaitan Que marca el segundo Y sentencia ya Completamente esto El Malmo Tendría que haber marcado Dos goles Con el 1-0 nuestro Con el 2-0 Tendría que haber hecho Tres para eliminarnos De momento Pleno de victorias En la de Divis Pleno de victorias También en esa ronda previa Cristian Pavón Tenemos informe Oferta por Cedric Jacobs Vale Esto es bueno Y esto ya lo podríamos Haber recibido antes Porque nos habríamos ahorrado Echar dos jugadores La verdad Vale No Le he dado Gracias Ahora Cambio Premio del torneo Vale Voy a tener que ir guardando partida Porque no quiero perderlo De Jandanovic Pero va a haber un momento En el que O me saco el dinero De la nada O se van a caer O voy a tener que perder La oferta Mejor dicho Vamos a avanzar Igual el Jandanovic Tiene que llegar En invierno O igual no Blink Blink Eres la clave Blink Eres la clave Vale Vamos a hacer una cosa He guardado la partida antes Vale Voy a negociar directamente En vez de delegar Y después negociar Voy a negociar directamente ¿Para qué? Para que esto se complete Cuanto antes Y a ver si Pudiese dar tiempo De De recibir el dinero Antes de que se acabe La oferta Por el señor El Jandanovic 20 millones Vale Directamente Vale Acepta 20 millones 20 millones Eso es una buena oferta Es lo que decía Más o menos Ponía el juego 20 y pico He perdido 20 Acepta 20 Vale Guardamos Guardamos Y por favor Que no se rompa Lo de Jandanovic Dame unas horas Dame unas horas A que se complete Todo el Blink Por favor Tres mensajes Dime que no se rompe 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 Si se rompe Es que no puedo hacer nada No da tiempo No da tiempo ¿Tenía presupuesto? No No tenía presupuesto No tenía presupuesto No podía fichar a Jandanovic Nos quedamos En Jandanovic El problema Es que ya no puedo Volver a negociar Vale Porque si se rompiese Y ahora pudiese Volver a negociar Pues no hay problema Pero no puedo Volver a negociar Así que Jandanovic Pues no va a llegar Y no va a llegar Porque la oferta Por Blink llega Pues cuando va a acabar El mercado Y no va a llegar Porque Pepe Pues Tampoco ha recibido Ofertas Es por eso Básicamente Si hubiese Hemos recibido Ofertas Antes Por Blink Por Pepe Por este tipo De jugadores Pues habríamos podido Fichar a Jandanovic No va a ser posible Vale Jandanovic No va a llegar Y ahora Pues Nos quedaremos Sin portero Nos quedaremos Con Onana Oye Pues ya está Nos quedaremos Con Onana El City Que no paga Por Beres Oye El City Está que paga Poco Guardiola Está Está flojo A la hora De pagar Ya nos pasó Con Pepe Que pedí 9 millones Una tontería Teniendo en cuenta Lo que es el Manchester City Y rechazó directamente También rechazó ahora Con Beres Blink 20 millones al Valencia Vale Adiós muy buenas Tarde Tarde Porque ya no puedo Fichar a Jandanovic Si esto llega Dos horas antes Pues Jandanovic Ahora mismo Estaría en el equipo Pero no Ha llegado tarde Ha llegado muy tarde Y Vamos a mirarlo Pero vamos Que no Que es que ya No se puede hacer nada Tío Es una pena Es una pena Porque habría mejorado La portería Más porteros Hay más porteros A este nivel Con esta edad Se me ocurre uno Oye pues se me ocurre uno Se me ocurre uno Y solo uno No creo yo que haya ninguno más Se me ocurre uno Y es que hay los navas Se me ocurre uno Y es que hay los navas Más caro que Jandanovic Porque tengan 32 Y no 35 Pero Pero oye Oye Ojo Ojo que No hay que descartarlo Vale Vamos a esperar Vamos a esperar Porque creo que ahora mismo No tenemos el presupuesto Para ficharlo Y si lo tenemos Es muy muy justo Vamos a esperar Vale Vamos a tomarnos esto Con calma Y vamos a ver Como Como evoluciona esto Vamos a ver Como evoluciona esto Vamos con calma Vale Centrocampistas Decía que podíamos Fichar centrocampistas Realmente Pero tenemos Las 6 posiciones cubiertas Realmente No necesitamos jugadores Se puede mejorar Evidentemente Pero el problema Es que Habría que ceder A uno de los 3 suplentes En caso de fichar A un centrocampista Porque Gaitán No pudo venderlo Entonces yo creo Que lo mejor Es quedarnos así Y si podemos Traer a un jugador Que sea un portero Casillas No recibe oferta Casillas no recibe Contactado por Mónaco Van a pagar la cláusula Van a pagar la cláusula No me parecería mal ¿Por cuánto vino Casillas? Casillas vino por 2.100.000 Puede salir ahora Por 3.100.000 Que es un millón más Tiene más valor De 3.100.000 Pero no lo voy a renovar Y parece que Si pone contactado por Mónaco Es que el Mónaco Va a pagar la cláusula Aunque al juego No nos hayan formado todavía Y efectivamente así es Vale pues Me parece perfecto Me parece perfecto Que pague el Mónaco La cláusula Porque tenemos Ya un portero preparado Que es Bislow Y además Con ese Liberaríamos un espacio En la plantilla Recibiríamos un poco De dinero El justo quizá Para fichar a Keylon Ahora lo veremos Vamos a avanzar un poco Vamos a avanzar un poco Y a ver que nos separa El mercado En este último día Oferta por 100 de John Vale pues Adiós Entre 1.900.000 y 2.800 Tiene 3.300.000 de valor A ver Voy a intentar sacar más Tío Voy a intentar sacar Por lo menos 3.500.000 Tampoco Tampoco voy a intentar Ninguna locura 3.500.000 Vamos a ver 22 minutos llego Vamos a acabar el mercado Igualmente A ver De John 100 de John No Este es Odeo Este De John Negociar Yo creo que a 3.500.000 puede llegar ¿Es el El Colón? ¿Puede ser el equipo? Sí Representante de Colón Vale 3.500 3.500 Y todos contentos Oye tío Que es una tontería Que le estoy pidiendo 3.400 Y todos contentos Bueno pues 3.200 Y todos contentos Venga No le voy a pedir 3.300 Porque es capaz de rechazar Vale 3.200 El jugador este Ahora solo queda Que el jugador acepte irse Espero que sí Sí Si los jugadores del final Se van Normalmente este tipo De jugadores también Comenzamos una bromas Cláusula de rescisión De casillas pagadas Me podrías haber avisado Más tarde Me podrías haber avisado Un poco más tarde Esto lo que hacen Es joderte Porque ya me pasó una vez No sé No sé con qué fue Que a la hora Pagaron la cláusula O me mandaron el mensaje De que iban a pagar la cláusula Y a la hora ya el jugador Se había vendido En un último día Creo que fue en el Road to Glory Con el Napoli En el tercer episodio Cosa que evidentemente Después No dejé que sucediese Porque además Lo pagaron El mensaje me llegó Cuando ya había Ya estábamos en las últimas Tres horas Que ya sabéis que hay Las ofertas dan igual Porque no da tiempo De cerrarse Pero mira Aquí con casillas No pasa eso Aquí con casillas Si que se lo tienen Que pensar un poco más No se cierran una hora Bueno Presupuesto 29 millones No me ha ofendido a nadie Vale Última hora Para recibir ofertas Lo de casillas Aunque no se cierra ahora Se puede seguir cerrando después Pero es la última hora ya Para recibir ofertas De John vendido Vale Perfecto De John vendido al Colón 3.200 2.400 Que nos quedamos Que así ya se ha ido Por la cláusula 3.100 2.300 Que nos quedamos Hay beneficio con casillas Hay beneficio Y ahora Pepe 6.500 Al Milan Vale Esta es la última hora Para recibir ofertas Así que esta oferta por Pepe La vamos a negociar Porque podría llegar Podría llegar a algo Podría llegar a venderse Pepe Podríamos llegar a tener Unos beneficios De este jugador 6.500 Vamos a intentar subir Voy a intentar pedir Los 9 que le he pedido Al City Y solo espero Que no rechace Si no rechaza Pues podremos negociar Y a lo mejor 9 no Pero 8 sí 9 No rechace Por favor Vale Por lo menos No rechaza Vale 9 no 8 8 qué Sube algo 7 y medio 7 y medio 7 y medio Cerramos Es un millón Más De lo que ofrecía Estamos hablando Del Milan El segundo equipo Con más champions De la historia Y no puede pagar Un millón más Por un jugador No me toquen los huevos Vale No me toquen los huevos No me toquen los huevos Porque no No tiene sentido Que no tiene sentido Vale pues nada 7 millones y medio No 7 7 si va a pagarlos Así que nada Medio millón más Oye pues algo es algo Algo es algo Vale Vamos a intentar conseguir Ese medio millón más Que para algo puede servir Oye Puede marcar la diferencia Entre fichar a Keylor O no 7 Voy a pedir 7 directamente Porque no van a pagar más 7 Tenemos un acuerdo Pues 7 millones Y ahora lo más normal Si no hay ningún problema De que se alargue Muchísimo la negociación Pues deberíamos de poder vender a Pepe Y Ahí tenemos a Peters vendido Vale Ese no es el que me interesa Por cierto Ahora estamos vendiendo Muchos jugadores Pero antes Antes no se vendía No se vendía ninguno Antes para que se iban a vender Antes que necesitaba yo Huecos Nada 2 horas Pepe se vendió Cláusula de palacio apagada Esto es lo que me pasó Vale Ahora acaba la posibilidad De que en una hora Se cierre Si, si, si En una hora Podría cerrarse perfectamente esto Espero que no lo haga Mira De hecho me la voy a jugar A ver Me la voy a jugar Me la voy a jugar Entre comillas Voy a guardar la partida Voy a guardar la partida Y si me puedo ahorrar Renovar a palacios Mejor Porque quiero fichar a Keylor Si palacios no se va En esta hora Ya no se puede ir Vale Palacios no se ha ido Dale Bien Eh Problema No se ha ido Pepe Problema No se ha ido Pepe No se va palacios Pero tampoco se va Pepe Vaya tela No, no Vaya tela Vaya tela Tío En 3 horas Tienes tiempo de sobra Para negociar lo que sea Tío Con Pepe Pues nada Nos comemos a Pepe Hasta invierno Se va a devaluar más todavía Y palacios Palacios no se va a ir Palacios no se va a ir tampoco Porque ya estamos en la última hora Vale Pues eh Que hacemos entonces Eh 35 millones Deberíamos de poder fichar a Keylor Pues mira Pues igual no sale Está mejor el tema de no haber fichado a Handanovic No hemos fichado a Handanovic Que nos costaba 21 Y ahora puede llegar Keylor Que no se cuanto me va a costar Pero está claro que tiene 3 años menos Así que Bien Vamos a guardar la partida Vamos a negociar con Keylor Navas Y vamos a ver cuanto nos costaría Tío ¿Cuánto nos costará Keylor Navas? Yo creo que unos 30 Yo creo que 30 millones Es una buena cifra Nos hemos Nos hemos ido a este mercado Mucho al Madrid Intentamos fichar a Benzema Hemos traído a Modric Ahora vamos a traer a Keylor Benzema al final no vino Porque estaba la opción de Josef Martínez Que preferíais vosotros Modric ha venido Porque Modric me parece una opción tremenda Y Keylor va a venir Porque Handanovic se ha caído No por otra cosa Bueno Keylor va a venir Espérate Keylor va a venir Espérate que igual no Que igual no viene 32 millones Quitamos la cláusula de futuro traspaso Y no puedo ofrecer mucho más Keylor confiábamos en ti Keylor tienes que meter presión Keylor necesitamos que fuerces Necesitamos que fuerces Porque es que si no aquí Que Cizú no te suelta Que Cizú no te suelta Como que te lo No te lo puedes pensar Cidán que estamos en el último día En la última hora estamos No 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 nos vale esto Oye Cidán no se A Benzema no lo quería vender muy caro A Keylor no lo quiere vender muy caro Oye Cizú está como Pidiendo mucho por los jugadores Que le gustan a Cizú Benzema Keylor Por Modric habéis visto Que tampoco ha pedido nada Exagerado Si hubiese ido a tocar a Varane Seguramente también habría pedido 300 millones o algo así Como que los jugadores Que le gustan a Cidán Son más caros Es curioso Es muy curioso Voy a negociar Otra vez Empezamos ahora directamente En 34 Y vamos a ver Es que no Es que no puedo ofrecer Es que no sé Si puedo ofrecer 34 He ofrecido 34 Pero no sé si después tendría Para pagar El contrato Y la prima Y todo eso al jugador Vamos a ofrecer 33 Y yo creo que es Lo máximo realmente Que puedo ofrecer Yo creo que no puedo ofrecer Más de 33 No puedo Pero no puedo Porque está pidiendo mucho No por otra cosa Pues al final No vamos a quedar sin portero Parece Voy a meterle un 5% Futuro traspaso A ver si Ahora no quiere Antes me lo ponía él Y ahora no quiere Futuro traspaso 33 Y en la última oferta Si vuelvo a rechazar Pues no hay nada que hacer O si pide tiempo Pues no hay nada que hacer Es que Piénsatelo Pero es que no No podemos Vale pues Keylor Es una opción Que desaparece ¿Qué opciones tenemos Para la portería? No tengo Ni idea Dejadme Dejadme Echar un ojo A ver qué opciones hay Para la portería Porque es que no No sé ¿Qué opciones hay? Vale Voy a llorís No hay Andanovic Keylor Buffon Rufier Sirigu Michael Jarstein Ya aquí estamos Perdiendo mucho nivel Keylor Andanovic Neuer Manuel Neuer Tío ¿Cómo estará Neuer? Tío 33 años 88 de media 30 millones de valor 30 millones de valor Es un problema Llorís Bueno Llorís va a tener Más valor todavía Este Este Llorís Llorís tiene más valor De inicio Es más joven Y si no ha perdido valoración Que no tendría por qué haberla perdido Tiene más valor 34 Vale pues Si en vez de 31 años mínimo Pongo 30 años mínimo Es decir 31 ya en este modo carrera Pues no aparece ningún jugador Que me sirva La opción Era Andanovic Andanovic No puede llegar Así que nos vamos a olvidar Del tema del portero ¿No vamos a quedar con estos 30 millones que tenemos? Sí En principio sí ¿Podría venir algún lateral? Porque lateral también he estado pensando Que igual se podría traer algo mejor Eh ¿Hay laterales de nivel? Me gustaría saber ¿Hay laterales de nivel? ¿Por qué Dani Alves? No Dani Alves tiene que estar ya bastante quemado ¿No? Vamos a echar un ojo a Dani Alves Pero tiene que estar ya bastante bastante quemado Dani Alves Dani Alves Por 3 millones Es mejor que Manea Y para esta temporada Había estado bien Eh Lucas Pizzer O mira Jesús Navas Jesús Navas Dime que no has caído mucho ¿Por qué estaba Navas el primero? He puesto después una A Creo Y ha dejado de estar el primero No lo entiendo Jesús Navas No tiene buena menta Eh 29 años quizá Que tenga 30 Un jugador de 30 años Sé que el vídeo este ya está quedando bastante largo No hace falta que me lo digáis Eh Pero bueno Hola Hola ¿Qué tal? Estoy haciendo un vídeo larguísimo Lo siento mucho Coleman Coleman ¿Por qué no? Coleman Simus Coleman Que está ahora mismo en el West Ham Que Y que no Que no Que no Que no tenemos Que no tenemos valor realmente Pero podría llegar a Podría llegar a ficharlo igualmente Podría llegar a fichar a este jugador Aunque no tenga el valor Vamos a negociar por él ¿Lo he metido en la lista? Dime que lo he metido en la lista Mira voy a guardar la partida Porque creo que lo he metido en la lista Voy a guardarlo porque creo que lo he metido en la lista Este jugador nos costaría Pues 7 8 millones Tiene 79 de media No tiene por qué haber bajado Tiene 30 años justo Vamos a ver si aparece por aquí No lo he metido en la lista Tío No pues no lo he metido en la lista Pues pensaba que sí Hola Coleman Métete en la lista Anda que no quiero hacer un vídeo de 40 minutos Y voy camino Y voy camino Coleman Añadir al centro de traspaso Venga vamos Vamos a traer a este jugador ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye Es una opción Que podría estar bastante bien No ficho a Navas Porque Navas está bastante peor Y es posible que haya perdido media Tampoco es oposición natural La de lateral Pero vamos a negociar por Coleman Que podría venir muy barato Teniendo en cuenta la edad que tiene Y que tampoco tiene muchísima media Mira voy a ofrecer 7 millones Tiene 9 millones y medio de valor Al inicio del modo carrera Lo que vamos a hacer es Ficharlo ¿Vale? Y comprobar el valor real que tiene ¿Vale? Compramos el valor Vamos a ficharlo Y comprobaremos el valor que tiene Y a partir de ahí Pues veremos 9 millones ¿Cómo que te lo vas a pensar? Tío Vete a la mierda Pero fíchame ya Déjame fichar ya al jugador Por favor Quiero acabar este episodio Vamos a negociar otra vez ¿Por qué ficho un lateral? Porque tenemos a Manea Que tiene 74 de media Y claro Pues no me termina de convencer Como suplente Si podemos mejorar esa posición Que podemos Porque nos sobra dinero Y además es un jugador Que no nos cuesta muy caro Pues oye Pues Coleman que venga Viene para una temporada Y Manea ya Pues será el suplente La próxima temporada Es así ¿Dónde me han metido ahora? Oye ¿No he guardado la partida Justo antes de negociar? No He guardado la partida Justo antes de meterlo En el centro de traspasos Me parece brutal Y ahora lo voy a tener que buscar Porque me he salido Sí Lo voy a tener que buscar Porque me he salido Madre mía Está todo de cara Para que haga el vídeo De 40 minutos No, en serio Está poniéndose todo de cara Para que haga el vídeo De 40 minutos Vale, voy a ofrecer 9 millones directamente Y yo creo que por 9 y medio O algo así Pues podrá venir al equipo Me parece caro Me parece caro Teniendo en cuenta El valor que tiene de inicio Y que habrá perdido valor Porque tiene 30 años Y no 29 Coleman Hola, ¿qué tal? 8 y medio 8 y medio 12 800 9 9 Y yo creo que 9 y medio de máximo Mira, como no me hace este 9 y medio Dejo aquí el vídeo Gracias Ahora es cuando he visto al jugador Vale Bueno, ahora es cuando el jugador me rechaza ¿Cuánto cobra este? Pues no tengo ni idea de cuánto cobra Porque está en otro equipo Está en el Wesson Y no en el Everton Pero cobraba 92 Vamos a ponerle rol de... Ocasional, cuela Rotación Pues nada, rotación, oye Ningún problema Rotación, 4 años Pues yo le voy a firmar 5 Yo soy así Cláusula ¿Me vamos a poner cláusula? No Pues yo sí Yo sí te meto cláusula 16 Vale, me parece Me parece correcto Voy a ponerle 18 No, 18 me aceptan No, no te vayas a rayar Vale, 18 Perfecto Y va a cobrar 39 Mucho menos de lo que cobra En el Everton O de lo que Seguramente cobraba en el Wesson Y ahora solo me queda ver El valor de ese jugador He pagado por encima de su valor He pagado un millón por encima Vale, tampoco he pagado muchísimo Ha perdido un punto de valoración En serio Mira, no vamos a quedar así Nos ha costado 9 millones y medio No ha sido un fichaje muy caro Y es un jugador que va a mejorar claramente El lateral derecho suplente Nada más Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo Camino de los 40 minutos Ha estado bastante bien Y nada, pues se rompe lo de Pepe Pepe no se va Palacios evidentemente También se va a quedar Y no hay mucho más que ver Bueno, sí, ofertas Ya veremos Ya veremos estas ofertas Vale, ya las veremos en el siguiente episodio Porque yo paso de mirar Nada de esto ahora Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Quiero que hemos reforzado bien El equipo en este mercado Aunque haya sido muy largo el vídeo No, no, no Si es que vamos caminando los 40 De verdad, tío Madre, bien, increíble Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós